Hola, bienvenidos a Ninja Foddy con Roselos. Lo que vamos a hacer hoy son capear las tortitas de carne. Básicamente, y bueno, las vamos a poner en jitomate, pero les voy a ir explicando cómo se pueden hacer diferentes formas de guisar estas tortitas de carne. Bueno, para los que no sepan cómo hacer la carne, es falda. La receta completa la podemos ver en otro de mis videos de cómo coser la falda en Ninja Foddy. O también las podemos coser de la misma manera nada más que en olla express. Bueno, una vez que tenemos la falda cosida, la vamos a deshebrar y vamos a quitar todo el caldito que quedó, el consomé. Vamos a coger una bolita de carne, la vamos a presionar lo más que podamos para que escurra todo el consomé que sobró y luego lo vamos a empanizar con maicena. Una vez que empanizamos con maicena, que es lo que va a hacer que se pegue el huevo, lo pasamos por el huevo, así de fácil. Si no les gusta la carne, la falda, pueden hacer este mismo procedimiento con el pollo. Cosemos el pollo nada más como si fuéramos a hacer pollo hervido, después desmenuzamos el pollo y hacemos las tortitas. Como lo estamos viendo, primero las empanizamos de maicena y luego, ya que las tenemos muy aprestadas, la carnita, la vamos a meter en el huevo para bañarla. Y así vamos a hacer todas las tortitas. Yo en este caso la quise hacer de falda y bueno, como ven, es muy sencillo. Estas tortitas se pueden comer sin salsa, con salsa, en salsa roja, en salsa verde. Lo único que cambia la receta de salsa roja y salsa verde es que vamos a cambiar el jitomate por tomate. Pero todo el procedimiento es exactamente igual. Entonces, bueno, vamos a acabar de empanizar nuestras tortitas para luego preparar un aceite con aceite de oliva y lo vamos a poner, estas tortitas las vamos a poner a freír para que se doren muy bien de las dos partes de arriba y de abajo y entonces ya quedan perfectamente empanizadas. Esta es la forma fácil de hacerla. Hay otra forma de empanizar que tengo otro video que pueden buscar en el canal donde empanizo con huevo que voy a batir la clara de huevo a punto de turrón y luego le agrego la yema, revuelvo bien y capeo las tortitas de la misma manera. Primero en maicena y después las meto en el huevo pero el huevo queda muchísimo más esponjoso y obviamente el sabor es más fuerte de huevo en estas tortitas. Bueno, aquí ya estamos poniendo a freír las tortitas en aceite de oliva pero pueden hacerlo en manteca o en cualquier otro tipo de aceite. El chiste es que las tortitas queden bien doraditas sin que se pasen de dorado porque si no pueden amargar un poquito. A mí me salieron creo que como 15 tortitas de 2 kilos de carne y como les decía, estas tortitas se pueden comer así acompañadas de arroz y frijoles o una buena ensalada o se pueden comer con salsa. A mí me gusta prepararlas con salsa, sobre todo salsa roja. Entonces ahorita vamos a ver cómo se prepara la salsa que es súper, súper sencillo y rápido. Vamos sacando las tortitas y las vamos poniendo en un plato o en un recipiente para que vayan escurriendo si les quedó un poquito de aceite. Y una vez que ya tenemos todas las tortitas doradas y listas para preparar la salsa ahora vamos a empezar con la salsa. Miren, así quedan. Y les digo, las podemos comer simplemente así con una ensalada o con arroz y frijolitos y bueno, así saben muy buenas aunque a mí, como les dije, me gusta más que tengan salsita. La salsa la voy a hacer sin chipotle pero al que le gusta el picante pues puede ponerle un chile chipotle. Bueno, en un recipiente ponemos aceite de oliva y dejamos que se caliente agregamos un poco de cebolla estoy hablando de una mitad de cebolla y le vamos a agregar también si tenemos ajo dos o tres dientes de ajo vamos a dejar que esto se sazone y una vez que la cebolla está cogiendo el color transparente agregamos puré de tomate este puede ser del que se compra en el supermercado o puede ser jitomate licuado en la licuadora para los que les gusten más las cosas naturales vamos a estar moviendo constantemente el jitomate hasta que hierva y si tenemos el caldito de la falda que sobró vamos a agregarle ese caldito si no tenemos el caldito vamos a poner simplemente un litro de agua y vamos a dejar que esté bien bien caliente este caldito antes de meter las tortitas para que no se deshagan agregamos una cucharada de consomé de pollo en polvo si no tenemos consomé un poco de sal al gusto y vamos a agregar las tortitas podemos agregarle también dos hojas de laurel si tienen yo en este caso no voy a agregarle las hojas de laurel pero sabe muy sabroso con las hojas de laurel o como les dije si quieren un sabor picocito podemos agregarle un chipotle de lata o un chipotle seco y le da un sabor muy sabroso a estas tortitas en caso de que no les guste el jitomate podemos hacer esto mismo pero con tomates verdes y también sale muy sabroso o como les comenté en vez de que sea falda de res podemos hacerla con falda de puerco o podemos hacerla con pollo deshebrado vamos a dejar que espese la salsa y una vez que la salsa ya está espesa está lista nuestra receta si te gustó el video por favor dale like y suscríbete a mi canal gracias